en muy poquitos días, que es el 69º Campeonato Nacional de Vuelo a Vila. Gustavo, buen día. Juan Escabino, aquí en Radio D, un gran gusto. ¿Cómo andamos? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, un gran placer. Me imagino que ya en la recta final, con muchísima expectativa para que esto se desarrolle como corresponde, ¿no? Sí, por supuesto. En este momento estamos en el club. Estamos trabajando ya desde marzo. La organización internacional es muy larga. Es muchísimo trabajo armar los grupos, empezar a asignar tareas. Las tareas que hay son muchísimas. Hay que trabajar en la mejora del aeródromo. Vienen 50 pilotos de todo el país. Vienen algunos pilotos de Brasil. Hay que organizar la comunicación de todo esto, que es bastante complejo de comunicar. Y, bueno, nada. Es un tema largo, pero vale la pena. Realmente vale la pena. Bueno, hablamos de qué tipo de competencia. Porque Vuelo a Vila es maravilloso observarlo. Es maravilloso experimentarlo. Es hermoso. Es un gran placer. Es un gran placer. Es un gran placer. Es un gran placer. Sin dudas. Ahora, ¿cómo se da la organización para la competencia? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se mensura? ¿Quién puede hacerlo de manera más eficaz, más rápida? Contame un poquito de eso, que para la gente que no está vinculada a la actividad, es, me imagino, una de la gran duda. ¿Viste que te decía que teníamos un desafío con la comunicación? Sí. Bueno, uno de esos es explicar esto. Ahí está, claro. A ver, vamos por partes. En sí no es tan complejo. A ver, son 50 planeadores que se ponen en pista, ¿sí? Se los remolca de a uno en aviones, ¿sí? Y para el asombro de muchos, en media hora se ponen en el aire los 50 planeadores. Entonces, largan la competencia, les dan previamente un circuito a recorrer, que puede ir desde los 200 hasta los 500 kilómetros. Lo recorren, como es una carrera como de rally, ¿sí? Hacen todo el circuito y vuelven al aeródromo. Y es muy parecido, otra vez citando al rally, porque consta de 12 pruebas. Son 12 días en los que se están volando todos los días y en donde tenés, como si fuera en un rally, una etapa. Claro, claro, correcto. Sumo todas esas etapas, al final del campeonato te da tu puntaje. Y además, al igual que el rally, tenemos distintas categorías de acuerdo a las características de cada planeador. No todos los planeadores son iguales. Hay distintos tamaños, o sea, lo define, la performance lo define el tamaño de ala y algunas otras características. Bien. Me imagino, insisto, siempre yo disfruté de un par de vuelos que repetiría eternamente, me encanta, pero no conozco casi nada. ¿Cómo se hace, quiero decir esto para plantearte la pregunta desde el llano, desde la gente común, ¿cómo se hace con la seguridad? Porque vos decís, tantos planeadores en el aire de forma simultánea, bueno, es un tema, entiendo que no tienen radares, ¿es un tema a la seguridad o no? Digo, para evitar una colisión en el aire. A ver, hay distintas circunstancias. Primero lo que es, 50 planeadores volando acá arriba de la ciudad y hay que reservar un espacio aéreo. Aparte no es nomás arriba de la ciudad, por ejemplo, hacemos, por decirte, una carrera, un circuito, por decirte. Sería Rafaela-Esperanza, Esperanza-Seres, Seres-San Francisco y San Francisco-Rafaela. Ahí está. Eso te da justo 500 kilómetros. Entonces tenemos que primero reservar ese espacio aéreo, avisar de que hay una competencia de planeadores. Por otro lado, todos los planeadores cuentan con un dispositivo que se llama FLARM, que te va indicando si hay alguna aeronave cerca. Pero, como volamos en masas de aire ascendentes, normalmente se da que te pueda pasar que estés al momento de subir con 15 o 20 planeadores más. Y eso hace que estés volando muy cerca uno del otro. Ahí está. Pero, bueno, ya hay criterios de seguridad para volar seguro y hay técnicas para hacer de que ese volar todos juntos sea seguro. Así que, no. A ver, es un deporte perfectamente seguro. Sí, sí, protocolizado con seguros y demás, ¿no? Está claro. Sí, a ver. Cuando hablamos de alta competencia, vuelvo a traer el ejemplo de rally, si vos vas hasta el super con tu auto, tenés una seguridad. Si vos corres en un circuito o, volviendo al ejemplo del rally, a mucha velocidad por un camino rural, los riesgos aumentan. En esto, obviamente, es lo mismo. Pero así todo es un deporte bien practicado, muy seguro. Siguiendo con ese ejemplo, en la medida en que los riesgos aumentan, también aumentan las medidas de seguridad y la responsabilidad de quien lleva adelante esa actividad, ¿no? Porque yo voy a tener mucho menos responsabilidad manejando en la ciudad que a lo mejor un piloto de rally al doble de velocidad justamente en la competencia, ¿no? Exactamente. Gustavo, el hecho de que sea a esta altura del año, 28 de noviembre comienza, ¿tiene que ver con las famosas térmicas, el clima que favorece todo lo que tiene que ver con la actividad? Claro, correcto. A ver, siempre, según qué zonas del país van estableciendo fechas. En el caso nuestro, siempre nuestra situación ideal es finales de noviembre hasta finales de diciembre, ese es nuestro rango, ese es nuestro mejor rango para volar en nuestra zona. En lo que es Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo tomo más desde enero, ¿sí? Tiene que ver un poco con qué hay sembrado, y vos me vas a decir, che, bueno, pero a ver, ¿qué tiene que ver lo que esté sembrado con tu competencia? Bueno, puntualmente volamos por un fenómeno que son, lo que comentaba antes, masas de aire caliente ascendentes, ¿sí? En donde se mete el planeador y empieza a subir. Esto es muy importante, suben de entre 2 y 5 metros por segundo, más también, es muchísimo, es muy... Es mucha la aceleración que se produce al subir, ¿sí? Al que les vas contando este tipo de cosas, lo sorprende un montón. Vuelvo al ejemplo, entonces, les decía, ¿qué pasa con lo que está sembrado, sí? Cuando tenés un sembrado verde, en ese lugar no vas a subir, normalmente vas a subir en un lugar de ciudad o en un campo arado, ¿sí? Vas buscando los lugares que vos veas más secos, desde allí se va a desprender una masa de aire caliente, que es la que te va a... Mirá que interesante, ¿no? Allí también la naturaleza amortiguando el efecto del calor, ¿está claro? Sí, a ver, está buenísimo. Esto es un deporte verde y un deporte ciencia, ¿sí? Tu interacción con la meteorología es continua. Saber leer el terreno y saber leer la meteorología e informarse con la meteorología e ir activando información continuamente sobre meteorología, con tu equipo, porque cada grupo de pilotos tiene su jefe de equipo. Claro. Ir informándote es fundamental. Y hoy, a ver, es un deporte muy amigable con la tecnología. De hecho, pensá que para que nosotros sepamos qué hizo cada planeador, para establecer qué circuito hizo, y si cumplió con la tarea que le dimos, está siendo trackeado continuamente. Trackeado, digo, se hace un seguimiento satelital continuo de ese planeador. Maravilloso. Lo mismo las comunicaciones son fundamentales y después todo lo que tenga que ver con tecnología de vuelo, ¿sí? Que te va dando promedios. El planeador está equipado con muchísima tecnología. Estos últimos 15 años han pegado una evolución. A ver, han ido acompañando a la tecnología actual. Y vos pensás que, antes de las competencias, para vos dar testimonio de que habías cumplido, por ejemplo, el circuito, sacabas una foto. Y se esperaba a saber, por ejemplo, cómo habían sido los resultados hasta el día siguiente, porque había que revelar las fotos. Hoy sabemos los resultados prácticamente en tiempo real. Qué bárbaro. Gustavo, bueno, esto ya falta poquito. 28 de noviembre al 9 de diciembre. Entonces, contame, ¿qué tiene que hacer la gente que, bueno, quiera participar, por lo menos como observador, ¿no? Porque a mí me encantaría, pero primero tendría que hacer el vuelo y tener unas cuantas cantidades de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, para la gente, hay que venderlo. Esto es todo, todo un acontecimiento. Así que contale los detalles que tiene que conocer. Bueno, acá hay dos cosas. Una es la actividad en sí, que el club tiene... A ver, que invitamos a toda la gente a que venga a volar, más allá de esta fecha, que venga a volar, que haga los cursos, que conozca este deporte que realmente es apasionante. Y si no lo quiere practicar como un deporte al que va a ir a competencia regularmente, puede hacer un vuelo de fin de semana cuando quiera, o ser piloto para venir a volar un fin de semana. El volar no tiene precio, es genial. Por ese lado, en lo que respecta al deporte. En cuanto a lo que va a ser la competencia en sí, el lugar que tenemos para mostrar... La gente puede venir a ver los planeadores que van a competir. Seguir la competencia es difícil desde acá, porque obviamente hacen muchos kilómetros, pero la vamos a transmitir en vivo a través de nuestro YouTube y de nuestro Instagram. Va a haber comentaristas incluso, explicando un poco de qué es lo que está sucediendo en la competencia. Yo les paso una web, si quieren, que es... Por supuesto. cprafaela.medios.digital. Esa es la página del campeonato. Esa es la página web del campeonato en donde estamos informando continuamente sobre el evento. Nos faltan exactamente 6 días, 13 horas y 33 minutos. Tenés la misma página que yo abierta acá, ¿eh? Exactamente. Maravilloso. Y allí están nuestras redes sociales, que pueden hacer el seguimiento en vivo de lo que va a suceder durante el campeonato. Gustavo, un gran placer. Va a ser todo un éxito. Y en cualquier momento me acerco por allí porque el señor Sergio Trucone me metió el bichito del planeador. Y me debo el curso. Me debo el curso porque me encantaría hacerlo con regularidad. Es un gran placer todo lo que tiene que ver con sentirte pájaro por un momento. Y yo que soy un pajarón, así que... Bárbaro. Gustavo, sí, te escucho. Nos esperamos, es más, Juan, te esperamos, venís a la pista, interactuás entre los 50 planeadores y, bueno, después vamos a volar, si querés. No hay problema. Con gran placer, con gran placer. Gustavo, abrazo muy grande. Un abrazo, muchísimas gracias por difundir nuestra actividad. 28, Gustavo Micoli, con él dialogábamos, ¿no? Es responsable de la comunicación de esto que es el 69º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela. Planeadores, che. Están corriendo carrera los planeadores. Vamos a ver el cielo plagado de planeadores. 500 kilómetros, qué lindo, qué gran placer. Esto es desde el 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2022. Le mando un abrazo muy grande a mi gemelo. Somos como igualitos a Sergio Trucones. Sergio Trucones. Claro, sí, sí, sí. En definitiva, él me metió el bichito. Qué cosa. Tienen muchas cosas en común. No tenga dudas. Muchos gustos en común. Me parece. Yo soy Arnold Schwarzenegger y él es Dani De Vito. Claro. Sí, sí, sí. Gemelos. Como yo y Andrea Bauduco. Claro. Pero yo creo que más diferencia todavía. Más todavía. Sí, yo creo que si me enozco con Trucones le cabeceo los tobillos. Ay, qué bárbaro. Se los desloco, se los desloco, se los esguinzo bien. Qué tanto. Bueno. Diez y...